¡Suscríbete al canal! Uy, mira, pues es bien difícil, no recuerdo 3 de mayo, día de la Santa Cruz Día de Albañil Ni idea El día de los albañiles Mañana 3, el día de la Santa Cruz No No, ni idea El día de los albañiles 3 de mayo, no ¿Yo? No 3 de mayo, sí, el día de... Bueno, no sé, el día de la Santa Cruz Amigos y amigas, como acaban de ver Y escuchar, el 3 de mayo se celebra El día de la Santa Cruz También conocido como el día del albañil Cancún Channel Le desea un feliz día a todos los trabajadores De ese sector Comunicó por ustedes Yer Vergés Y recuerdan, no te calles en las calles Continuamos con nuestra programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!